¡Apa! ¡Tengo no! ¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden! 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 ¡Es, es, es! ¡Pensión Sistrini es! ¡Es, es, es! ¡Pensión Sistrini es! Es, 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 pensillos y trínic es. Es, es, pensillos y trínic es. Gastos militares para gastos sociales. Gastos militares para gastos sociales. JT y la vacía T. 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 tiempos. Es nuestra adhesión a ellos. Bueno, dice que va, le digo sango de un edad. Dice que noticia que mon, el taquero va bueno. O arriba sabando do buor, o arriba tardá, no las dan. Dice que Plataforma Movimiento Aquetarab en Comunicatua, Lengo Eguastinecua, también arreglaba noticias de interés, ahorita hago esto en la tercera, también hago esto en la tercera, noticias de interés de Agosana. Os doy, bueno, decir también que para que se abree bien poco, porque las cosas, pues se han sacado dos hojas, una vez el comunicado que sacó el Movimiento Pensionista de Vizcaya el miércoles pasado, donde hubo una votación y tal, con la discrepancia sobre todo de cara a la huelva general, ¿no? Ese comunicado de Vizcaya. Y después, otra hoja de noticias de interés, en la cual, pues bueno, aparecen algunas noticias y tal. Bueno, Pizcai Maial. Pizcai Maial. Pizcai Maial, o sea, bota de noticias, bota de noticias. Bueno, bota de noticias, bota de noticias. Bueno, bota de noticias, bota de noticias con nuestro genera la balaeta es, ¿eh?, agarretu dicen, pues, durad. Dero, bozioa, udonetakue, ogeta saskil, onartua bizantira. E azkerino geseen dira, Durango, eta Galdacao, y lo preguntu ser, eta orguen, berronde, 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 miletresoran, gan, da, eragina, oza, herrie, kopurua, biztan leitaz. Horizan, beste puntuaz. Biro, amabiko concentrazioa, hau da, deko gune, beste puntuazan, babilkasteizera juatea. ¿Eh? Eta orduen, ba, bueno, hor geratu gara, gero, oigo do borra, ba, autobusen ganean, bai, hor geratu gara, eh, hau da, francia de Europa, ba, amaratan, gero, amaititan juateko para la ventura, amalago autobus ya, eta preparatuteze goza, ja, bizka imailean, amalago autobus, eta, diskusioa egonezan, dorre eki da, azkeniko komunikatu gori, ba, batzuk, e, batzuk, bizantzebe, ba, bueno, itxinazir, ez ez lagu, dakuerdo, gara, generali, baina, baina, buntuzien, da, dakuerdo, bizka, eta, gasteizera, bateko, eta, baina, orangonak, baina, bat, baina, baina, bat, does erlau daudeau, bat, kasteizko, bat, xarrako, abuskarri deriledi, maliá, bian, a, marat, kasteiz, a, które tu bonediras, bat, e, edu da, at, abuskarri, bat, bat, abat, Las concentraciones de cara a los lunes siguen manteniéndose en cierto nivel interesante, sabiendo a su vez que estamos en invierno, pero bueno, incluso en algunos pueblos hubo más participación con el asunto este de que ha salido la prensa, de que si un agente, un pensionista, pues no quiere convocar la huelga general. Bueno, nosotros no convocamos la huelga general, nosotros convocamos la movilización general y una huelga general es una parte de esta movilización, pero bueno, cada uno entiende como quiere entender. Nosotros en los comisionistas, dijo Miguel claramente el otro día que no convocamos huelga general, esto convoca a los sindicatos que son los que tienen que organizar. Bueno, pero esto también se habló bastante de las concentraciones y tal. Las nociones que hay sobre esos ayuntamientos, 37 ayuntamientos han aprobado, los últimos han sido Durango y Azácalo y esto afecta a 250.000 habitantes de Vizcana, ¿sí? Porque en Bilbao y tal, pues yo creo que no van a aprobar. Ahí está. Después, el día 12, la concentración del día 12 en la cual del Durango también participamos, pues de esa organización. Ya había 14 autobuses ya preparados para la victoria por parte de Vizcana y se espera que los cuatro más o lo que sea, pues se vayan a llenar. Después hablamos de ellos como se organizan. Bueno, pues eso va al palacio del Congreso, a las 10 de la mañana, para que de ahí vayamos en marcha al Parlamento y tal. Y aquí es donde surge otra vez la discusión porque no habían quedado de acuerdo en hacer un texto unificado. Un texto unificado. Y bueno, pues ya os explicamos ahí el texto que después final que se aprueba, con qué voto se aprueba y qué es lo que haremos un pequeño resumen, pero está ahí. Bueno, y se convoca después una reunión que va a ser mañana a nivel de Arababis y Puzcoa, Navarra y nosotros, en Gastéis, para organizar o dar un texto final o un comunicado de cara al día 12. Todo en el mundo no hay divergencia. El día 12 se va a ir a Gastéis. Tal y tal como se ha organizado a nivel mayoritario, es con las columnas que se van a formar. Por un lado, por un lado, en el Palacio Europa, que somos los de Vizcaya, y después otros en el Plaza Bilbao, un tipo de diversión de Vitoria, que son los quipuchis, los quipuzuanos, por favor, perdón, y los, ¿cómo se llama?, y los de Abra. Yo no sé si queréis, si queréis, si puede, esta es la información general, no sé, alguna cosa que tengo o pido, pues se puede comentarlo, si queréis. Y os he dicho, puede dar también un pequeño resumen del comunicado que lo tenéis ahí. Si queréis preguntar algo o tomar participación, esta es un poco la información general que hay. Porque hay una discusión de fondo, ¿está clara?, ¿eh?, yo no sé. Yo sí, os comento, había un punto que no sé, mañana está en la Revolución de Vitoria, y de todas formas, pues hay un asunto que se plantea, que es el artículo 87.2 de la Constitución, en la cual se puede plantear que permitan, como líderes autónomas, plantear una ley, unas leyes propias para luego defender en Madrid, con respeto y tal, bueno, pues, o una Oficina Popular que firma a ese nivel, pero, bueno, pero, claro, si antes no se derrogan lo que nos está dificultando, ¿eh?, que es la reforma del 11 y la reforma del 13, que impide, que impide, que efectivamente las tensiones, pues, no se defiendan debidamente, que van a ser una rebaja, ¿eh?, y que también creemos que, por ejemplo, el IPC, o la transformación de las leyes, puede hacer el Gobierno ahora mismo, ahora mismo, porque es una expulsión que se pueda hacer, y bueno, la discusión no está servida, pero, el comunicado, lo que viene a decir es, bueno, el movimiento de pensionistas de Vizcaya, apoyamos, o sea, y robamos el día 12 a Vitoria, fundamentalmente para una cosa, que es su competencia, es la que puede complementar las tensiones de miseria o de pobreza que existen, los puede completar a mil ochenta años, cuando quiera, como quiera, es su competencia, y esto lo puede hacer, y esto mismo se ha visto, ahora mismo la negociación que está ahí debajo, pues, verse, en la, a sobrecargar los presupuestos, y han decidido si se sube el 2% o en los de qué, y después ni la red. Esa es una de las principales, ¿eh?, y el compromiso también de plantear las reivindicaciones de los pensionistas en el Gobierno Central. Después, otro punto es que nosotros, los pensionistas, sobre la huelga, que nada más, que nada más se habla de la huelga del día 30, nosotros lo que defendemos es una movilización general para el día 30 de enero. Y después, otro punto sería, dentro de la movilización general, hay sindicatos que han planteado la huelga general, y otros lo están pensando, o no sé, pero de la movilización general, también hay otras, otras sanciones, que puede ser, pues, una, ¿cómo se llama?, una manifestación, y también se puede apoyar, y no la, pero bueno, eso, pero que el movimiento pensionista, mayoritariamente, apoyamos la huelga general del día 30. Y después, otra vez, se intenta, pues, la solidaridad, la compensabilidad, y tal vez un poco el comunicado. Bueno, Miguel, pero bueno, que está, bien, ¿sabes? ¿Cuánta? ¿Cuánta? A ver. ¿Cuánta? Es que a mí me han hecho una sugerencia hace tiempo, y entonces yo lo que os quiero comunicar es, que, claro, estamos gente de todas las ideologías y todas las cosas. Y entonces, ha habido gente que le parece muy mal que, por ejemplo, en el periódico, pues, aparezcan icurriñas o aparezcan cualquier tipo de ideología. Entonces, las únicas ideologías yo creo que deberíamos de tener es la de los pensionistas. Esto lo digo también por mí, pero es que me han dicho alguna persona. Gracias. Bueno, yo no sé por responderte, o sea, normalmente el político de pensionistas, pues, incluso la huelga, la manifestación del día 16 en Bilbao, se llevó un acuerdo con todos los sindicatos de no apartar siglas. Los signos, pues, bueno, cada uno tiene su signo, a uno le puede gustar la encurriña, al otro le puede gustar la bandera nacional, o a otros la república. Pues, pues, nosotros, diversidad, no nos peleamos los pensionistas por una cosa de estas. Eso ya está, es un debate de la calle y nosotros, claro, que vamos a defender las pensiones. Pero los franceses, mira cómo defienden. O nosotros, ¿cómo lo vamos a defender? Eso es lo que tenemos que discutir. Y eso es legítimo, que cada uno tenga, oye, oye, los sindicatos que aquí no apoyan, están apoyando la huelga francesca o la coste. Bueno, que no, o sea, no, tampoco quiero entrar en una discusión personal, eh. Yo creo que lo que importa es que sí, que se vean en las posiciones que hay. ¿Y qué quieres hablar? Yo creo que tenemos que participar, eh. O sea, y que digamos lo que pensamos. Es que no nos gusta, no nos gusta. Es que no nos gusta, o no sé. Yo no tengo miedo a ese... No tenemos que entenderlo. Nada, muy rápido. Decir que, efectivamente, las personas, tenemos creencias, tenemos ideología, todo el mundo. La cuestión es que se ha dicho por mil veces que cuando entramos a la reunión de pensionistas los miércoles de todos los pueblos de Vizcaña, las ideologías se quedan en la puerta. Y allí apoyamos el sistema de pensiones públicos. Eso es todo. Claro, a las personas no le puedes quitar su ideología. Cada uno piensa como le da la gana. Pero allí se defienden las pensiones públicas. Y luego también quería decir una cosa. El debate sobre la huelga del día 30 de enero ha estado siempre presente desde julio en la Asamblea de Pensionistas. Esto no es de ahora. Se está gestando desde hace mucho tiempo. Y el debate, por así decirlo, ha sido sereno. Sereno con argumentos. Unos han comentado algunas cosas y otros otras. La cuestión es que ha saltado, por decirlo de esta forma, una pequeña chispa, y recargo, una pequeña chispa cuando se ha puesto fecha a la huelga. Eso es lo que ha hecho saltar un poco este tipo de comentarios, esta rueda de prensa. Una rueda de prensa que, por cierto, mucha de la gente que ha estado en esa rueda de prensa ha llegado a decir, y yo lo he oído, que había que radicalizar el movimiento de pensionistas. Que había que radicalizarlo porque si no corríamos el riesgo de convertirnos en una atracción turística. Literalmente se dijo una atracción turística donde los chinos nos iban a hacer fotos. Eso se ha dicho. Y también se ha dicho que la reivindicación, las reivindicaciones de los pensionistas y nuestra tabla nos quedaba grande si no éramos capaces de implicar a la sociedad. Eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha debatido. Y ahora, cuando hemos implicado a la sociedad, a los sindicatos, a los movimientos de toda clase, cuando hemos implicado a los ayuntamientos, a los ayuntamientos, la institución más cercana a los ciudadanos en cada pueblo, cuando hemos tenido todo eso, toda esa unidad, que se dice pronto, pero eso ha requerido mucho esfuerzo, pues cuando todo esto se ha implicado en nuestra defensa de las pensiones, se da una rueda de prensa diciendo que hay desunión de los pensionistas. Se habla más de la desunión de los pensionistas que de la huelga. Pues no, señor, los pensionistas no estamos desunidos. En donde nos juntamos, ahí van todos los pueblos. Todos los pueblos votamos. Votamos unas cosas u otras. La cuestión es que cuando nos damos unas reglas, porque el movimiento de pensionistas se da unas reglas para funcionar y esa regla es el consenso, pero cuando el consenso no es posible, quien desempata eso es la votación democrática de todos y de todas. Y eso es nuestro funcionamiento. El problema está que, claro, cuando se pone fecha, cuando se pone fecha, pues hay gente que dice, joder, que nosotros no queremos llegar hasta ahí. Pero es que pasa muchas veces cuando se empieza a hacer un recorrido hay gente que se queda en la mitad porque le ha salido una empolla y dice, joder, yo me quedo aquí ya en la mitad y no voy más. Y hay otra gente que dice, no, voy a ir hasta Santiago. Esa es la cuestión. Pero ahorita, claro que estamos ahí todos discutiendo y esa es la cuestión y no hay más, no hay desunión y de hecho, el día 12 todos convocamos para ir al Parlamento. O sea que no nos traguemos todos los que dicen los medios de comunicación con muchas ganas también de meter cuña y empezar a hablar de desunión del movimiento de pensionistas. Pero no estamos desunidos en absoluto. Estamos allí todos. Y seguramente esos que faltan, esos sindicatos que faltan, por qué hablar así, seguramente van a convocar porque sería una contradicción enorme, una contradicción enorme que no la podrían aguantar, que se apoye la huelga en Francia, que se apoye en Alemania que también están a leches con el gobierno por los recortes de las pensiones. Sería totalmente incoherente que no se apoye en la comunidad autonómica y en la banca. Bueno, eso es todo. Eso es todo. A raíz de esta discusión, yo no voy a nombrar quiénes son buenos y quiénes son malos. Nosotros, el día 13, viernes, nos hemos quedado, como ya habíamos quedado, hace cosa de la última reunión que hicimos, nos acaba de hacer esta reunión de la plataforma ahora y entonces se me sobran puente y pasarlo al día 13. O sea, que es viernes. El día 13, viernes, en el hogar de Rubilaos, que ya los viernes tenemos un local allí para estar, vamos a hablar de, efectivamente, que va a ser ya, ahora estamos, que ahora hay un punto que tenemos que entrar ahora, cómo organizamos la marcha del viernes, que van a, que es cierto, y nosotros ya, el día 13, lo que queríamos era plantear, pues, qué es lo que vamos a hacer y allí, pues, como siempre, invitamos a toda quien que quiere participar, que sea el día, el día, el viernes, las 10 de la mañana, en el hogar del Rubilao, pues, podemos estar. De todas formas, yo animo a la gente a que dé algún tipo de información, si quiere. ¿Vale? ¿A qué hora es? A la 10 de la mañana. ¿A la 10 de la mañana? Sí, 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 no, no estoy diciendo, vamos a cerrar el debate que hemos abierto, es el asunto, nosotros como tal, lo que hemos hecho es seguir los de Durango, eh, decir, bueno, qué vamos, qué cosas vamos a hacer, entonces dijimos, bueno, pues, lo primero que tenemos después de la manifestación del día 16, fue, el día 12, a Vitoria. ¿Por qué vamos a Vitoria? Porque el gobierno marco tiene potestades, eh, en el que puede complementar, y de hecho los presupuestos, unas cosas han subido, y ha bajado, y ha quitado, tiene. Entonces, que no se escabillen, que no se escapen, que no pongan, que esto es de Madrid, de Madrid, y de aquí, sabemos que la veis, entonces, pues bueno, eso es lo que hemos, ahora vamos a ver, cómo se organiza esto, y después dijimos, ya cogeremos el tema, del 30 de enero, y entonces, bien, estamos quedados, un poco, porque aquí, después está, pues no sé, hay, no sólo está la Carta Social, que ha apoyado la huelva general, hay otros movimientos, de juventud, e incluso las mujeres, que hicieron aquí, las tres mil, del movimiento feminista, también apoyaron la huelva general, o sea, hay otro, el arro, colectivos de tal, de organizaciones, entonces, eso ya será otro asunto, de cómo coordinar, todas las situaciones, y cuál es, nuestra situación, dentro de esa movilización general, ¿eh? Los dos tipos de movilización general, y después, apoyo, a todas las movilizaciones, que por lo menos, deciden las presiones, públicas y libres, bueno, o de alguna cosa más, por ahí, o de alguna cosa más, o de alguna cosa más, o de alguna cosa más, bueno, al de la parte, pasada en azteco, oztegunean en genuen, enkienuen itzardia, pasada en azteco, egonean, enkienuen itzardia, os interesgarria, enkienuen itzardia, enkienuen itzardia, enkienuen itzardia, enkienuen itzardia, enkienuen itzardia, enkienuen itzardia, Amar, Amar Saspi Eta Ugetal Agua Iguastejarrayan Ordumbi, Ordumbicharifo Ese era Irau Penas Bueno, pues nos quedamos Muy satisfechas de la charla Del jueves De que la violencia contra las mujeres No tiene edad Y fue muy interesante, estuvo lleno El salón de Andragunea Y eso nos anima más a hacer El curso que tenemos programado Para enero, que como sabéis Son tres días, tres viernes De diez a doce, doce y media Y hay que dar el nombre En Andragune Todas las que estéis interesadas Y todos los que estéis interesados Que es visto, tenemos que sean visto Y además nos dicen Los organizadores, las organizadoras Que va a ser, que es más enriquecedor Que es, bueno Que resulta mejor Ordumbach, pues eso es El curso Para Y dar el nombre Y cuanto antes, pues eso Pues que Puede ser hasta veinte personas Porque luego se hacen pequeños grupos Y entonces nos decían La organización Que no Que más gente Bueno, si sois veintidós Nos decían, bueno Pero más no puede ser Entonces, pues para que Cuanto antes Las que estéis interesadas Y los que estéis interesados Deis el nombre Bueno, este y que es Bueno, os bueno Miguel, a ver Bueno, sobre el viaje a Cómo organizamos todo el asunto El autobús Que ya tenemos Llenados los dos ¿Ve? Y alguna puede haber Alguna baja En que se puede coger y y tal Y bueno Vale Bueno, en primer lugar Decir Y poner en valor El trabajo que están haciendo Las compañeras Porque Entre otras cosas Están sacando a la luz Todos los maltratos Que también existen Dentro de las personas mayores Y eso tiene una labor Eso es muy importante Que jarga a la luz Todo este tipo de cosas Bueno, a ver En Durango El autobús Sale a las 8 y 20 De Madalena 8 y 20 Entonces iremos Al Palacio Palacio Europeo Allí nos dejará el autobús Y luego Llegaremos a un acuerdo con él Donde nos va a recoger Que será Me imagino Pues entre 2 y media y una Ya quedaremos con él Pero bueno Lo importante es Que a las 8 y 20 Tenemos que estar allí Porque sale el autobús Luego Vamos a recoger Los nombres De las personas que están aquí Y van ahí Vamos a recoger esos nombres Porque luego Las que falten Habrá que llamar por teléfono Para que confirme O no Su asistencia Entonces No está maripo Va diciendo los nombres Y Venga Entonces yo tengo acuntado Gloria y Mondragón Luis Bugallo Vuelva a decir Si nadie me dice aquí Ya le llamo yo por teléfono Gloria y Mondragón Está aquí Luis Bugallo Está aquí Urin Sabionania José Antonio Baraita Iñaki Agorria Edelmiro Pardo María Luisa Rodríguez Eta Rafael Ortiz Perfecto Francisco Javier Martínez Sebas Garate Ya le llamo Jesús González Marini no puede venir Rufino Martín Rufino Martín Ya le llamo José Ángel San Martín Antonio de Arriba Rubén Castilla Miguel García Murillo Miguel García Murillo Murillo Bueno Pello está aquí Matías Conchizarandona Marino Miren Sarrión Miren Sarrión Andria Miren Sarrión Andria Loli Ovieta Marijo Yo José Manuel Alonso aquí Carlota está ahí Dolo ahí Pini Alberni Sí Vale Luis Mari la sabe Listo Y tal vez Alberto Bastele Urrutia Ya está Va listo Es que me casco Ya está Joder pues Ha salido redondo todo Venga Es que me casco Eso Para no Para no andar con cambios Pues bueno Todos y todas Intentaremos Llevar El dinero justo Que son 6,50 Te dijo 6 euros Pero bueno Luego Eran 6 euros y pico Y se ha redondeado Un poco Ya Ya te haremos un caso Vale Es que me casco Venga Venga Aplausos Venga Venga